Si podemos orar por los muertos y es bíblico. Para defender la práctica católica de orar por los muertos, es crucial basarnos en las Escrituras y en la tradición de la Iglesia. Recordemos que ambas son igual de válidas. A continuación, presento una argumentación sólida que responde a las objeciones protestantes desde una perspectiva bíblica, incluyendo tanto los libros deuterocanónicos como otros textos relevantes. Sin perder la perspectiva que los protestantes amputaron de la Biblia lo que a ellos no les conviene. Lo que por un lado los convierte en anatemas o excluidos de la gracia de Dios. Porque debemos recordar que la Vulgata fue declarada palabra de Dios en su totalidad. Si la Biblia completa es palabra sagrada del Señor, toda mutilación de las Escrituras es una mera manipulación para debilitar nuestros argumentos y levantar la patética falsa doctrina de los hermanos separados. Sin olvidar que la Biblia, incluso los protestantes la tuvieron completa por más de 200 años. 1. El testimonio de 2 Macabeos 12 y 38 del mediodía menos 46. El pasaje más claro que apoya la oración por los muertos se encuentra en 2 Macabeos 12 y 38 del mediodía menos 46. Este libro, aunque no es aceptado por todas las denominaciones protestantes porque les tira por el suelo sus faldas doctrinas sobre poder orar por los muertos, es parte del canon de las Escrituras en la Iglesia Católica. En este pasaje, Judas Macabeo organiza una colecta para ofrecer sacrificios por los soldados caídos que habían cometido pecado al portar amuletos paganos. El versículo 45 es particularmente relevante. Y considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservada la gracia de una hermosa recompensa, fue un pensamiento santo y piadoso. Por esto mandó hacer este sacrificio expiatorio por los muertos para que quedaran libres del pecado. Pero la Biblia mutilado de los protestantes, Biblia que mutilaron más de 150 años después de la muerte de Martín Lutero, evita todo eso para acomodarlo a las doctrinas falsas protestantes. Este texto indica claramente que Judas Macabeo, líder del pueblo judío y considerado justo por la Escritura, creía que los vivos podían ayudar a los muertos a ser purificados de sus pecados. Esta creencia es un fundamento sólido para la práctica católica de orar por los difuntos. Y el protestante rechaza esto, aunque sea bíblico porque no les conviene. 2. La doctrina de la comunión de los santos. La Biblia enseña que la Iglesia es un solo cuerpo en Cristo, 1 Corintios 12 y 12 del mediodía menos 27, y que hay una comunión entre todos los miembros de este cuerpo, tanto los vivos como los difuntos. Hebreos 12 en 1 se refiere a los fieles que ya han fallecido como una, gran nube de testigos, implicando que ellos están conscientes de nosotros y que seguimos estando conectados con ellos. 3. Purgatorio y la oración por los difuntos. Aunque el concepto de purgatorio no está explícitamente mencionado en la Biblia, se deduce de pasajes como 1 Corintios 3 y 15 de la madrugada, donde se menciona que algunos serán salvos, pero, como quien pasa por el fuego. Esto sugiere un proceso de purificación después de la muerte. Si existe un estado en el cual las almas son purificadas antes de entrar al cielo, tiene sentido orar por ellas tal como Judas Maccabeo lo hizo. La práctica de ofrecer oraciones y sacrificios por los muertos está en continuidad con la enseñanza bíblica de la intercesión y la purificación. 4. Argumentos desde la tradición y la iglesia primitiva. La tradición de la iglesia desde los primeros siglos apoya la práctica de orar por los muertos. San Agustín, por ejemplo, escribió extensamente sobre la importancia de estas oraciones. Aunque no es escritura, la práctica constante de la iglesia primitiva refuerza que esta creencia es coherente con la fe apostólica. 5. El, testimonio de Jesús sobre la resurrección y la vida. Jesús mismo habló de la resurrección de los muertos, Juan 5 y 28 de la madrugada menos 29, y de la necesidad de estar preparados para el juicio final. La oración por los difuntos es una expresión de nuestra esperanza en la resurrección y nuestra fe en la misericordia de Dios. La oración por los muertos no solo es bíblicamente respaldada, sino que también está profundamente arraigada en la tradición de la iglesia. Al orar por los difuntos, los católicos actuamos en conformidad con la Sagrada Escritura y la enseñanza apostólica, confiando en la gracia y misericordia de Dios para todos los que han partido de esta vida. Ahora tengan mucha atención con lo que les voy a dar, demuestra totalmente que si se puede orar por los que tienen salvación aunque hayan muerto en pecado. Primera carta de Juan, específicamente en 1 Juan 5 y 16 de la madrugada menos 17. Este pasaje ha sido interpretado de diferentes maneras dentro de la tradición católica y cristiana en general. La cita dice lo siguiente. Juan 5 y 16 de la madrugada menos 17 de H.H. Esto es exclusivo para quienes han muerto. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, ore por él y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecados que no son de muerte. Hay pecado de muerte por el cual no digo que se pida. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Interpretación católica. En la teología católica, este pasaje se interpreta en el contexto de la distinción entre pecados veniales y pecados mortales. Los pecados veniales son faltas menores que no destruyen la gracia de Dios en el alma, mientras que los pecados mortales son pecados graves que rompen la relación con Dios y requieren arrepentimiento y confesión sacramental para ser perdonados. 1. Pecado que lleva a la muerte. Este se entiende como un pecado mortal, es decir, un pecado grave que se comete con pleno conocimiento y consentimiento. En este caso, la persona ha cortado su relación con Dios y está espiritualmente muerta. La Iglesia enseña que la oración es siempre importante, pero para los pecados mortales se requiere la confesión sacramental para obtener el perdón y la reconciliación con Dios. Pero si la persona murió sin confesarse y su pecado es de muerte, por él ya no se puede orar. 2. Pecados que no son de muerte. Estos son los pecados veniales que no cortan la relación con Dios. La oración por estos pecados es efectiva, ya que la persona sigue estando en estado de gracia, aunque necesita fortalecerse espiritualmente. En resumen, el pasaje subraya la gravedad del pecado mortal y la necesidad de un arrepentimiento profundo y la confesión para obtener el perdón. La Iglesia Católica no desalienta la oración por los pecadores, incluso aquellos en pecado mortal, pero reconoce que el arrepentimiento y la confesión son esenciales para restaurar la gracia en la vida de la persona. Pero no olvidemos que aquellos que han muerto están los que se pueden salvar y los que no. Por los que se puede orar y por los que no. Espero que esto haya sido de su agrado.